Hola y vamos a ver cómo sacar chip de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Primera cosa que tenemos que hacer es desactivar el teléfono o apogarlo y ahora con el uso de llave extractora o también se puede usar la punta de un clip, vamos a abrir la bandeja que se encuentra aquí. Lo importante es este orificio pequeño, lo presionamos ligeramente con la llave extractora para sacar la bandeja. Y en nuestro caso tenemos solamente la tarjeta SIM. Activamos el teléfono, lo único que pasa es que vemos la información que falta de la tarjeta SIM. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!